¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz porque ya estamos en una fecha muy bonita que viene, que me encanta, que es la Navidad, ese 25 de diciembre. Estoy un poquito perdida esta semana porque he tenido un catarro o gripe, que en algunos países también se le dice al catarro gripe y he estado con mucho dolor de garganta, muy enfermita y además teniendo que cumplir un montón de cosas de cenas de Navidad, comidas, regalos y todo lo típico de esta fecha. Así que he estado un montón de liada, pero ya estoy aquí. Este semana les había prometido dos vídeos y vamos a hacer dos vídeos hoy y mañana. Así va a ser, así de rápido y lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a hacer una tarjetita y el domingo también vamos a hacer otras tarjetitas. Y ya luego les subo el álbum final de Navidad. Y terminamos con la Navidad. Quería antes de empezar a explicarles un poquito, quería mandarle un saludo muy, pero muy, pero muy especial a una chica preciosísima que se llama Francesca. Francesca tiene 7 años y me ha escrito su mamá Lorena para decirme que Francesca es una fan y que le encantan mis vídeos y me escribió con mucha ilusión, pero créanme que a mí me ha dado muchísima más ilusión que ella me escribiera a mí por tener 7 años, porque le encantan mis vídeos, porque estaba súper ilusionada. Me mandaron una foto de la pequeña, es preciosa. Te envío un beso grandísimo Francesca, a tu mami también Lorena, porque me encantó que te atrevieras a escribirme, a decirme esas palabras tan bonitas, a mandarme una foto tuya. Así que bueno, te mando un besito muy grande, muchísimas gracias. Y yo también soy tu fan por gustarte mi canal, por gustarte las manualidades, que me parece alucinante que a los 7 años ya veas todos los vídeos y demás. También quería mandarle un mensajito especial a Patricia. Patricia fue una chica que me escribió, me escriben muchos mensajes, pero su mensaje me llenó muchísimo de alegría porque me dijo unas cosas muy bonitas. Así que también ya que estoy enviándole un mensajito a Francesca, le quiero mandar un mensajito a Patricia que me escribió hace unas 3 semanitas. Ella es mexicana, vive en Montería, creo que se llama, el sitio donde vive, así que nada. Les mando un besito muy grande a todas y bueno, saben que todas las que me escriben, todas mis suscriptores, estoy súper pendiente de ellas, estoy todo el rato escribiéndoles y les agradezco un montón que lo hagan. Estoy planteándome hacer un canal en el que puedan compartirme todas las fotos, en que puedan escribirme de manera como un grupo. Un grupo de Facebook, lo tienen muchas chicas, estoy planteándomelo, no sé qué les parece, porque es verdad que me envían muchísimas, casi que les respondo muy tarde porque me escriben muchísimo por privado, mandándome fotitos de mesas, fotitos de proyectos que hacen. Y entonces yo la verdad no tengo mucho tiempo de contestarles a tiempo y me da mucha pena, me encantaría que pudieran compartir todos sus trabajos con todas. Y me estoy planteando hacer un grupo, a ver qué les parece, escríbeme sus comentarios abajo. Es un grupo de Facebook en donde todas pueden subir sus publicaciones y yo les voy respondiendo y demás, a ver qué les parece. Bueno, vamos a hacer la tarjetita porque ya me la iba a hablar y ya no la empezamos a hacer. Voy a utilizar unos sellos, que son unos sellos económicos y vamos a hacer esta tarjetita. Es una tarjetita que se puede plantear con mucho sello. Y va a ser un renito con unas hojitas así como una especie de guinarda. Voy a usar los Spectrum Novel y les voy a enseñar a hacerlos con tres colores distintos. Yo en este caso estoy usando, como ven, dos tonos muy similares, que es el más oscuro y el siguiente tono. Pero luego utilizo un color muy muy clarito, que es el EV1. Este color ya verán que cuando yo sobrepaso sobre el color oscuro y voy marcando y voy marcando y voy marcando, se va uniendo porque son rotuladores de alcohol. Entonces ellos lo que hacen es como fusionar toda esa parte del tono más oscuro. De esa manera yo creo una sombra espectacular porque creo una sombra oscura y se nota que la carita es como más clara. Cuando lo vean de cerca verán que se ve muy bien, que no se ve la diferencia. Y ahora lo que hago es hacerle como para que sea más graciosito un tonito así como más rosita. Y ya coloreo la bufanda. La bufanda también la podríamos hacer en tonos degradados, pero yo he decidido colocar un color rojo, un color rosita claro y un verde. Este sello en particular trae sus troqueles. Trae sus troqueles que yo los voy a cortar con la maquinita de Sissip. Este es el mismo sello que vienen las hojitas y el renito. Y también viene con su respectivo troquel. Lo que haré será con mucho cuidado pasar a través de la maquinita que es la troqueladora que se llama la Big Chop de la marca Sissip. Hay muchísimas, es como una especie de rodillo que pasa un troquel y corta el papel. También corta goma eva o foami y corta materiales muy delgaditos con unos troqueles de metal. En este caso también voy a utilizar este troquel. Todos estos troqueles los he comprado de manera económica y los voy a utilizar ahora. Les voy a enseñar a hacer esta tarjetita que es sencilla pero es un poquito más elaborada. Pero cualquier persona la puede hacer. Si no tenemos los troqueles o no tenemos los sellitos yo me puedo ir a internet y buscar simplemente un printable de un renito. Que hay un montón además, hay muy muy gracioso. Y lo imprimo. Para la parte de las hojitas hago lo mismo. Coloco en Google printables hojas navidad. Y voy imprimiendo y voy cortando una por una. Y luego las voy montando una a una. Para la parte de la base de la tarjetita voy a cortar una cartulina blanca de un gramaje un poquito más gordito porque saben que a mí me gusta que la estructura sea fuerte. Y la voy a cortar a 30 centímetros por 18 centímetros. Y voy a colocar un papel decorado. Puede ser un papel decorado de cualquier colección. Yo como en la anterior me han sobrado un montón de papeles de la colección de Falala de 6 x 6 pulgadas. Yo voy a usar esta que es muy sencillita. Es un papel sin mucha gracia para que no tengan complicación de hacer la misma tarjetita. Si no tienen un papel así muy vistoso. Es muy muy básico. Y ahora tengo mis hojitas que las he cortado con el troquel. Como les digo si no tienen el sello y el troquel. Hojitas de internet. Que lo que hago es imprimirlas aparte y las voy cortando. Igual que el renito. Y ahora lo que haremos será ir pegando una a una. Y hacer un efecto de una guirnalda de navidad. Con un efecto 3D. Porque le voy a agregar cinta 3D. Que puede utilizar también goma eva o foamy. En la puntita. Y voy a colocarlo solo en el extremo distal. Y pegamento en el extremo proximal. ¿Para qué? Para que yo pegue mi base. Y luego se me sobre eleve la parte de la punta. Y de esta manera hacer como que las hojitas están sobre elevadas y moviéndose. Queda muy muy bonito. Y ahora voy a colocar aquí como mi protagonista. Que es el renito. Quedó muy gracioso con los mofletitos así en rosita. Y voy colocando de manera como a mi más me guste. Las hojitas. Las voy colocando así de manera desorganizada. Y queda muy muy chulo. A lo mejor en el vídeo no lo notan. Pero si es verdad que en persona se ve el efecto 3D de la tarjetita. Con las hojitas así en movimiento. Y se ve muy muy bonito. Para las chicas que no tienen impresora. Me han dicho que les cuesta mucho imprimir. Printables o de esta forma. También se pueden ayudar de las tiendas en donde imprimen. Imprentas. Si no se las imprimen con cartulina. Busquen un sitio donde saquen fotocopias. Y ahí también se las pueden imprimir. Porque las fotocopiadoras grandes imprimen cartulinas más gorditas. Y ahora para darle ese toque especial. Y que sea un más 3D. Yo voy a agregar una especie de pistilos. Que son los pistilos estos que utilizamos para las flores. Entonces yo les voy a cortar el palito. Como decir el hilo. Y voy a pegar solo la puntita. Que sería como la bolita roja. Queda súper mono. Porque es así como irregular. Y queda ideal para nuestra guirnada. Y voy a hacer dos montañitas de esto. Para que me quede así como más colorido. Dos montañitas en la parte de abajo. Y una en la parte de arriba. Para esto también podrían utilizar. Las bolitas de tergopor. Las bolitas de anime. O de corcho blanco. Que son muy pequeñitas. De efecto nieve. Y las pintan de rojo. También podrían utilizar bisutería. Bolitas de bisutería. O podrían comprar en los bazares. Que también venden adornos de navidad. Que tienen estas bolitas rojas. También les quedarían ideal. Si no tienen este material. Como ven nuestra tarjetita va tomando mucha forma. Es preciosa. A mí me gusta mucho. La voy a regalar en navidad. Que me encanta dar detallitos así. Hechos por mí en navidad. A amigos, compañeros. Y le voy a colocar un thanks. Que sería gracias. Porque yo creo que esta es una fecha para dar muchísimas gracias. Para agradecer muchísimas cosas. Así que mi tarjetita de navidad va a llevar gracias. Lo he cortado. Como ven es una goma eva. Que es como un efecto brillantina. O un efecto purpurina. Y lo corta perfectamente el troquel. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Con un poquito de efecto 3D también. Para darle más efecto 3D a la tarjeta. Y como tiene ese efecto de brillantina. Brillantina queda ideal. Esto es una idea que yo les he dado. Pero pueden utilizar cualquier material que tengan en casa. Cualquier troquel. Cualquier cosita que hayan comprado. Lo pueden utilizar perfectamente. Yo todos estos materiales. Los tenía en casa. Los he reutilizado. Y digo mira voy a usar este sellito. Y me voy a inventar una tarjetita. Y así pueden hacer ustedes con lo que tengan. Pues yo les voy dando ideas. Pero para que se inspiren. Pero pueden hacerlo con el material que ustedes quieran. No recuerden. Recuerden que me tienen que comentar en la parte de abajo. Si les gustaría. Que creara un grupo en la que todos participáramos. En la que todos pudiéramos subir fotitos. Que se llamara Bellas y Creativas como mi Facebook. Y recuerden que tengo página de Instagram. Que se llama Bellas y Creativas. Y que estoy subiendo un montón de historias. Esta semana no. Porque estaba muy enfermita. Pero siempre estoy subiendo un montón de historias. De mi vida. De lo que estoy haciendo. De alguna comida. De algo. Así que no se olviden pasar por ahí. Y darle a seguir. Les mando un besito muy muy grande. Y nos vemos mañana. Y mañana ya les deseo feliz navidad. Un besito muy grande. Adiós.